¿Hay vida después de Bailando por un Sueño, por ejemplo? ¿Hay carrera artística adelante después de estar en semejante programa? Si tomamos el caso de Tito Esperanza, por ejemplo, uno de los finalistas de este certamen, bueno, podemos decir que sí, que está en el teatro aquí en Villa Carlos Paz haciendo una obra de teatro. Veremos después qué pasa cuando termina el verano con él. Pero en el caso de Coqui Ramírez podemos decir que hay vida después, porque había vida artística antes de Bailando por un Sueño como cantante, como autorista Alberto Plaza, solo que el paso por ese programa, claro, un trapo intremendo a este mundo mediático y que todo el país la conociera por bailar en la pista de ese programa. Hay vida y latina aquí en Villa Carlos Paz porque también va a estar actuando todos los lunes en el Teatro del Lago. A partir del 16 de enero va a estar allí junto a su gran amigo Alberto Plaza, haciendo sus propias canciones porque ya tiene disco nuevo y también comparte algunas de Alberto Plaza. Un artista, una cantante que le dijo no a Flavio Mendoza que no quiso estar en extravaganza para poder descansar un poquito, para poder tomarse unos días después de un año tan ajetreado y poder sí salir a presentar sus nuevas canciones. Con ella estuvimos en su casa aquí en Cruz. Acá con Mirta, dos visitas con Mirta, tuve una genia Mirta, re fan mía Mirta, se volvía loca con el beso eso. Esto creo que fue en Cruz Alta, esto, bueno, con mi frío yo era más jovencita. Acá tenemos cuando me nombraron madrina de los carnavales de Mendiolasa, Jesús María, mirá, qué honor. Un póster por baile me han hecho, como un collage, con el resumen de fotos, electro dance, cuarteto. Tremendas tus fans, ¿eh? No, no, son fieles. Coqui Ramírez mira el año que pasó literalmente en fotos. En esas fotos que las fans le regalaron y que resumen un año intenso. En su casa de Córdoba, con sus recuerdos, con su sobrino en brazos y cerca de su diploma de protesista dental, que hoy parece ser parte de su prehistoria, Coqui se dispone a empezar el año cantando. Ahora, su próxima meta es presentar su disco junto a Alberto Plaza en Carlos Paz y cantar por todo escenario posible. Si la vida te ha tratado mal, si hoy te sientes hoy sin amor, y ves que se te van los días, que todo es cuesta arriba, que a veces pierdes el control. El disco se llama Se Puede, va a estar en febrero, si Dios quiere, en todas las góndolas de la Argentina, con muchos sacrificios. Me costó mucho lograr esto, porque te ven en tele y creen que todo es más fácil, pero no, es complicado. ¿Qué tiene el disco que vamos a poder escuchar? El disco es como mágico, por muchas razones. Primero lo produjo Alberto Plaza, que era como un sueño que tenía, que también se hizo realidad entre todos los sueños que se me han cumplido. De ser su chorista, ahora ser su producida es como muy fuerte. Hay canciones de él, con letras hechas por él. Debuto con una canción hecha por misma con Alberto. Quiero hacer música que transmita algo a la gente. Alegría, positivismo, románticas. Un par de canciones que le dediqué a Marcelo, me inspiré en él. ¿Cómo se llaman esas canciones? Ya van a ver los títulos y se van a dar cuenta. No seas cruel. ¿Y qué dicen tus fans del bailando? ¿Te van a seguir en esta carrera de cantante? Yo espero que sí. Porque la pantalla es una cosa y la música y el escenario es solo. Ese era mi gran miedo, ¿viste? Porque viste que Twitter, tenés seguidores, gente que se interesa en qué pones, que no. Dije, yo me veo que baja el número de seguidores ahora que me fui de Showmatch. Y en realidad aumentó. Así que se los agradezco y ojalá que la gente que me veía en Showmatch siga a Coqui cantante. Dios quiera. Si te llaman de la producción de Bailando, ¿para este año dirías que sí? Sí. Tendría que... Sí. Por ahora sí. Vamos a ver ahora cuando agarre el escenario y el micrófono y vuelva a cantar. Es como que ahí me va a costar bajar del escenario. ¿Viste que en el cartel está Coqui Ramírez y abajo Alberto Plaza? Dice que él dio el ok para que el cartel sea así. Eso para mí fue idea de él. Porque Alberto no sabe que en Argentina hay un código de que en el cartel si estás arriba. De verdad, eso pasa solo en Argentina, creo, no sé. Pero no es que yo soy más importante o menos. Conociéndolo a él, caballero que es. Dicen, ven, mira en tu corazón. Siempre hay una ilusión. Ser feliz es una decisión. Muy bien. Nos mandó saludo Coqui Ramírez. Sí, a todo el equipo. A todo el equipo. No, no, a vos y a mí no. No, no, claro. Así que le agradecemos. En nombre de todos. Es vecina nuestra. Claro que sí. Está muy cerca. Es una chica.